Tengo una oferta que no puedes negar El producto más deseado por toda la sociedad Vida eterna en un lugar de fantasía Por pocos años en un mundo de porquería Te prometo será todo felicidad Algo que no puedes imaginar Muy pocas cosas te voy a pedir Para que en la eternidad vivas feliz Amarás a mi Dios y lo entenderás con tu vida Aunque algunas cosas te parezcan mentiras Dirás amén a todas mis palabras Aunque no me creas en nada Irás a la iglesia todos los domingos Vestido de gala a escuchar mis delirios Odiarás a todos los que yo te diga Incluso a tus amigos, hijos y familia Con el padre nuestro no me rompan los huevos No te creo nada, maldito foco entero Con el padre nuestro no me rompan los huevos No te creo nada, maldito foco entero 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 Con el padre nuestro no me rompan los huevos No te creo nada, maldito foco entero Con el padre nuestro no me rompan los huevos No te creo nada, maldito foco entero No te creo nada, maldito foco entero No, hermano, vengas por acá Duerme en esta fantasía un rato más No, hermano, vengas por acá Duerme en esta fantasía un rato más La injusticia y la hipocresía reinan en la tierra Solo queremos anarquía de paz y libertad La injusticia y la hipocresía reinan en la tierra Solo queremos anarquía de paz y libertad La injusticia y la hipocresía Otra vez La misma sensación No puedo seguir aquí si no estás vos Otra vez La misma situación No puedo seguir así si no estás vos No puede ser que esté mal por no saber dónde mierda estás Tengo que cambiar mi forma de pensar Tengo que sacarte ya de mi cabeza Tengo que cambiar Tengo que salir con mis amigos a tomarme una cerveza Hoy va a ser el día que voy a volver a ser ese tipo que siempre quise ser Divertirme con amigos, tomarme otra cerveza, conocer mil mujeres y nunca más volver Divertirme con amigos, tomarme otra cerveza, conocer mil mujeres y nunca más volver Y entre tanta jodas y tanto descontrol Y entre tanta joda y tanto descontrol Conocí a una mujer que me enamoró pero ella me dejó Y la historia otra vez se repitió Otra vez Otra vez La misma situación No puedo seguir así si no estás vos Otra vez La misma sensación No puedo seguir aquí si no estás vos No puedo seguir aquí si no estás vos